muy buena gente cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal estamos jugando a lo que es el heavy metal machines actualmente en el día de la fecha 31 enero de 2017 se puso en steam como lo que es la beta abajo a la izquierda está lo que dice beta 000.275 o bastante nuevito aunque ya he visto vídeos bastante viejos pero bueno el juego consta de una especie de juego de carreras al estilo micro machines para los que hayan jugado en lo que es la sega o la super nintendo es más o menos parecido pero con un toque de moba porque tenés diferentes roles en los autos lo van a ver está bastante bueno bastante entretenido por ahora tenemos lo que es el modo práctica y modo online por ahora no están habilitadas lo que son las ranked acá lo que es el store podemos llegar a comprar bueno lo que son los autos que vemos acá en pantalla que por ahora están estos nada más y lo que son los modelos que son las skins que te cuestan 2000 de esto que son los puntitos que ganas por fama vendría a ser y el cash real que es éste haga que no pienso meter un peso en este juego porque es totalmente free to play así que bueno lo que viene a la derecha también son misiones diarias las cuales podemos hacer para poder sacar puntos ahí lo tienen así que vamos a darle a jugar online y buscamos partida si quieren agregarme ya saben que acá está mi nick arriba a la izquierda me agregan y si algún día estoy conectado y sigo jugando esto podemos jugar una partida yo que sé vamos ya me cagaste me dijiste que ibas a buscar 3 minutos y ya está ya pasaron los 3 minutos como me caga este juego no encuentra por todo todo perfecto ok ahora les va a gustar el auto que usé usé o sea conozco dos nada más pero el que más me gustó es el que voy a jugar yo ahora is nice is nice ok cuál era ya me olvide para ver si no me lo roban dónde estás donde está guachín se llama es es stingray stingray se llama acá puedo decir que soy un main stingray desde la beta a que tengo tengo skins en serio a buenísima tengo la original a la original cuál elijo yo creo que elegir la original y acá lo que tenemos que elegir es la grid position o sea el punto de salida nosotros vamos a elegir en el puesto segundo one let's go mother fucker let's get it on bueno lo mismo bueno este es el mapa les explico básicamente rápido antes que arranque la partida tenemos que llegar hasta acá donde está la bomba que es este puntito de acá hacer todo este recorrido que está acá y entregarla en lo que venía a ser la salida enemiga eso tiene que hacer obviamente el lado contrario van por acá toco 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 te van toda la vuelta bueno les explico también otra cosita acá estas cosas de acá son paredes que si vos no tenés la bomba puedes atravesarla o sea puedes pasar todo por acá pero si tenés la bomba tenés que ir siguiendo todo este caminito sí o sí cuando perdés la bomba ahora van a ver primero obviamente cuando te matan perdés la bomba pero hay un par de cosas que también te pueden llegar a sacar la bomba que son en obstáculos que están puestos dentro del mapa así que vamos a ver cómo nos va esta partida ya saben que si les gusta apoyen al stingray y denle un buen like carajo gráficamente el juego está bastante bastante pasable no es wow dios que mega gráficos pero está bueno como abre o chat todos no sé chabón no me hables en brazuca que no entiendo ahí deja la bomba y nosotros vamos a acelerar realmente acá clic izquierdo aceleramos y nos movemos para lo que queramos nosotros obviamente ahora van a ver vamos dale chabón movete y me agarre el que yo no quería este no era lo que yo quería yo no quería este auto y bueno vamos a jugar con este auto no importa este no sé qué hace este tiene un a tiene un rayo mira guacho guacho oh shit man ahora no está la bomba la tenemos nosotros la bomba vamos a seguir a nuestro amigo vamos a protegerlo protegerlo bien nosotros podemos pasar por acá pero él no este forro quiere pasar espera eh toma heal movete de acá oh shit man you are fucking destroyed uy hay un poquito de lag me parece oh que se agarra la bomba la agarró nuestra agarró no está bien bueno esas cosas están rojas al costado pueden sacarnos la bomba a ver si este viene para acá la agarre yo la agarre yo bien qué 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 querés decime no no pero déjeme correr no perdí la bomba perdí la bomba qué la tiene ah bien agarra los míos vamos carajo traí la bomba justo porque pasé por ahí acá podemos comprar ítems o habilidades diferentes no sé voy a poner esto vamos vamos bien bien agarro la bomba de mi compañero eh ay dios que tenía casi la doble para empujarlo este ya está bueno el rayito de este toma como te mate como te mato 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 bueno chao nos vemos hijo de puta morita si llegas campeón muy bien ok vamos 2 a 0 me parece que tienen 2 afk boludo qué paja vamos a ponernos la ulti a ver qué hace la R se carga al estilo overwatch hijo de puta matelo 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 no la pueden agarrar en serio lo maté lo maté lo maté lo maté mira bomba bomba mira listo vámonos buena 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 tenemos la bomba tenemos que llegar y ganamos la partida vamos si yo piso estas mierdas me voy a morir me va a respirar la bomba en realidad no perdí la bomba no 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 perdí la bomba que pelotudo le tiro la ulti le tiro la ulti a ver qué hace bien tengo la bomba tengo la bomba vamos vamos y ganamos carajo jaja bueno victoria bastante pedorra porque tuvimos tenían 2 afk de ellos así que vamos a jugar una más para ver si no pasa lo mismo dónde estás full metal full metal guacho no este es supuestamente es difícil utilizar este porque es muy de skill shot bueno preparados para segunda carrera de este juego good luck thanks go for bomb ok ya entendí vamos a tratar de agarrar la bomba rápido bien ya tengo la bomba vámonos vámonos rápido vámonos rápido hijos de puta peren 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 necesito que me cura mi equipo uy no no que me voy a morir que me voy a morir uy 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 dale corre 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 guacho corre es bastante skiller este guacho pero si lo jugas bien está bueno murite 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 guacho buena tengo la bomba yo eh vamos a irnos rápido de acá necesito que me cubran pero si no me cubran es imposible dale salí salí cagando salí cagando dale vamos perfecto perfecto ven y me distrae tienen la bomba a nosotros o tenemos la bomba a nosotros si la flecha a celeste significa que tenemos otra la bomba vamos a cubrirlo a este murite hijo de puta no se para tienen la bomba a ellos hijos de puta murite 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 no hijo de puta buena buena pero tienen la bomba a ellos igualmente así que nada a ver si llevo a romper un poco las bolas silencio uy que robé la bomba justo nos vamos nos vamos ah pero si no me cubren medio complicado me parece Vamos campeón, curame, curame, dale Tengo la doble para escaparme, si Cúrame, cúrame, cúrame No sé, no sé si sobrevivo, no sé si sobrevivo No, vamos, vamos, que tengo que llegar, loco Este pugna está totalmente afk, que hijo de puta Vine acá, vine acá hijo de puta Se me pegó una, eh Morite, morite hijo de puta, morite Uy, que tengo la bomba de vuelta yo, vámonos, vámonos, vámonos de acá, dale, corre Uy, que peleado que está esto, guacho, que peleado que está esto No, me van a matar, me van a matar de vuelta, la concha de su madre Pugna hijo de puta, mueve el orto a la concha Que hijo de puta, guau Fua, recién uno, fue larguísima esta partida Va, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Uy, que le pifié la bomba, boludo No, no Ah, es que es imposible Ah, el pugna estaba bien, estaba jugando Ok, bueno Yo como un manco, perdí la bomba al principio O sea, le pasé por al lado Salí rapidísimo, pero le pasé por al lado La máquina es tu mejor amigo La máquina es tu mejor amigo, ok Tengo la bomba, tengo la bomba, vamos, vámonos No, loco, para, para Perdí la bomba, perdí la bomba, perdí la bomba, perdí la bomba Ok Oh … No, no, vamos, de vuelta, USDZ No matemos nosotros, ma tenemos nosotros eh Vamo, vamo ��- Jaj, Deelp Jaj, de puta Ay me mate yo solo, que imbécil. Fuck. Ok, buena partida, buena partida. Bueno gente, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, por haberse quedado hasta el final. Recuerden darle un buen like, comentar en la parte de abajo que les pareció y suscribirse a mi canal. Acuérdense también de las notificaciones activarlas para estar al tanto de cuando subo un vídeo o hago un directo en youtube. Y si quieren descargar el juego pueden hacerlo en el link que está en la descripción del vídeo, vamos a dejar el link. Es un juego totalmente gratuito, está en Steam, se descargan en Steam, se descargan en el juego y nada, la pasan un rato acá jugando. Está bastante entretenido, bastante divertido, es muy dinámico el juego y lo recomiendo al 100%. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas muchísimas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!